Y en la pantalla cibernética te queremos ver siempre con nosotros, ojalá y puedas, te des tu tiempo y nos acompañes, ya sabes, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, y esto nos dicen también para la Conce, chéquese temita para ti y para tu pareja. Cuando se acabarán los desamparados del mundo, la maldad y las guerras, y el racismo en el mundo. Cuando se acabarán los desamparados del mundo, la maldad y las guerras, y el racismo en el mundo. Cuando se acabarán los desamparados del mundo, la maldad y las guerras, y el racismo en el mundo, la maldad y las guerras, y el racismo en el mundo. Cuando se acabarán los desamparados del 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 mundo. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo se acabará? ¿Cuándo se acabará? ¿Cuándo se acabará? Quiero ver el día en que nos queremos como hermanos. ¿Cuándo se acabará? Fuera el bombardeo en viejes y la bomba en plena sonará. ¿Cuándo se acabará? No pierdo la fe en que se cumpla esto y ahí nada más. Y el racismo en el mundo. Y el racismo en el mundo. Y el racismo en el mundo.